Desde hace algunos años la industria alimentaria se encuentra atravesando un cambio de paradigma con relación al desarrollo y la producción de nuevos alimentos. Los consumidores se encuentran cada vez más informados y demandan alimentos más saludables, nutritivos, seguros, ricos y sustentables, marcando esto agenda en los últimos lanzamientos de las compañías. Esta nueva diplomatura te brindará los últimos avances y tendencias a nivel nacional e internacional de la mano de reconocidos expertos que se encuentran trabajando en las más prestigiosas empresas del país. Si trabajas en la industria alimentaria o estudiaste alguna carrera relacionada con los alimentos no puedes perderte este nuevo programa para estar a la vanguardia de los últimos avances y tendencias del sector. ¡Gracias!